La última jugada del partido, 1 a 1 Peñarol Nacional y el chino Recova tiene el resultado en sus pies con un tiro libre, le pega al chino, Recova y... Te lo dije, te lo anticipé, el chino Recova 2 a 1 Nacional impresionante lo que está pasando acá Chino, la verdad, les debo, les debo, les debo la ida Después de esto, por favor, prometo que vamos Prometo que vamos, prometo que vamos y acá está, señoras y señores, sentadito, un prócer del fútbol uruguayo el señor Álvaro Chino Recova Bienvenido, crack Un nombre de palabra, ahí hay, ya Es rara la situación Fue de casualidad el tiro libre Sí, sí Me parece que fue de casualidad el enganblor en Parmá Aparte justo ese partido, fueron a ese partido Justo, ¿no? Ya lo estábamos hablando antes Que habían dicho también, como yo dije hace dos años que iba a venir Para ponerlo en contexto Pero eso era Nacional Peñarol Nacional Peñarol Y con eso fue un 2-1 Sí, pero el tema fue que fue... No, fue el 1-1, íbamos poniéndonos a 0, minuto 91 Empatamos Y minuto 93 hacemos dos años Sí, increíble Eso es, pero lo raro de todo esto Porque nuestros productores, el señor Bodo Y el señor Marconi Y Ucha Le llamaba la atención que metió el gol Terminó y le dijo Tengo que ir a tu programa No puede entender que ese tipo acaba... No puede entender que tiene la camisa Es talentoso para todos Se sentía en deuda el tipo No, estaba en deuda Sí, pero aparte era... No, este lunes Este viernes, este lunes Este viernes Pero igual Perdóname que tengo que decir la frase para la promo Pero el chino Rehobo es virgen de pura química, viejo Y hoy está debutando con nosotros Bravo, bravo, bravo Y además quiero remarcar que es la humildad de un uruguayo Epa, nada más No sé si un argentino lo hubiera dicho Después de haber chungo No, pero aparte... No, pero... Ojo, si tuviera 10 años menos ni me acordaba, ¿no? Ahora pues... Claro, era... 39, 39 39, sí Bien, y hasta acá llegamos, campeón con nacional Hasta acá, sí No sabemos qué puede pasar el año que viene No, no, ya está, ya está ¿Cómo ya está? Pero no sabes si seguir jugando o no Pero no estás retirado oficialmente No, oficialmente estoy... No, lo que pasa es que hay alguna posibilidad para ir al exterior Ajá A ver, ¿se sabe o no? Esa chance, viste, que... Esa posibilidad que hay... A un lugar exótico Ahí va, ahí va, no, a un lugar exótico Un lugar exótico, viste, eso que... Un lugar exótico Sí, pero un añito más para... Para disfrutarla y chau Extraño Y la verdad estoy esperando eso Pero en Uruguay ya está, ya terminé En Uruguay ya está terminó tu etapa Sí, en Uruguay, sí En uruguay... En nacional es que sos como Dios No, no, Dios no Lo que pasa es que yo volví al club Yo cuando vuelvo a Uruguay Después de muchos años afuera Yo vuelvo a Danubio Que era el equipo que yo había empezado Claro, lo arrancaste Y hubo un poco de problema ahí, ¿no? Porque la gente de nacional Cuando yo me voy del país en el 97 Yo me voy desde nacional a Italia ¿Voy a jugar ahí dos años nacional? Un año y medio Un año y medio Un año y medio Y yo me fui, claro Y a la vuelta Mucha gente que pensaba O quería que yo viniera a nacional Y yo decidí A Danubio Ir a Danubio Que era el primer equipo mío Y a Nacional no le gustó mucho No le gustó, no La verdad que no, no le gustó mucho Así que después les diste el gusto No, y después, la verdad Después que ya te digo Tuve que pelearla Tuve la suerte capaz de tener al muñeco también Que era ahí Era... Él había dejado El muñeco que te quería Claro, el muñeco de Marcelo Lo había dejado Allá Y en el momento que yo voy a Voy a nacional Él le iba a debutar como entrenador Claro Y él enseguida me dijo que sí Que me quedara Y bueno, salimos campeones ese año Después de Marcelo ya se fue El muñeco arrancaba ahí Como técnico El primer año ¿Qué decís de Gallardo Después de este triunfo Acá que lo llevaba a River? ¿Qué podés decir de Marcelo? Que vos conocés No, y que... No, yo... De los técnicos jóvenes O sea, si él hubiese hecho esta campaña Digamos, en Europa Él ya estaría dirigiendo... Madrid, capaz Claro Capaz que sí El mancha Porque yo digo Ahora estábamos hablando antes No... Por desgracia Él no tiene Más que ganar En Sudamérica Claro Bueno, pero fue muy rápido Tiene que ganar Pero de River No puede ir a otro equipo de Sudamérica Él de River Se tiene que ir a Europa Sobre todo porque lo van a pedir Y la verdad Hace poco me llamaban De una revista Creo que era del gráfico Para preguntarme Qué futuro Y yo creo que son esos técnicos Que no tienen techo Porque tiene mi edad Tiene... No sé si tiene 38, 39 Marcelo Pero cómo es el que no lo conoce Yo no lo conozco Porque lo ve uno tímido hablando Cómo es Cómo es de incentivar a los jugadores Qué es lo que él tiene Él tuvo la... Él creo que no se olvidó Me parece a mí Que él no se ha olvidado Que hasta hace Tres años era jugador Claro Y eso lo ayuda mucho para mí Porque el jugador lo entiende El jugador... El jugador se da cuenta Viste El jugador es... Pero es un falso Es bicho, ¿no? El jugador se da cuenta Cuando un entrenador Se viene a ser loquito Capaz O cuando, viste Cuando no es justo En cambio Desde... Al menos Lo que yo vi de él Claro Es una persona muy justa, ¿no? Claro El que está mejor juega No le importa Que estuviera un hombre Bueno, pasión chino No todos tienen ese buen paso, ¿eh? De jugar Bueno, él lo hizo Porque son dos profesores Muy diferentes No, él lo hizo Todos pueden asimilarlo Con esa grandeza Él lo hizo La verdad que él lo hizo Al mismo tiempo Tenés que marcar Creo que un límite, ¿no? Claro Lo que era tu compañero Lo tenés que decir Claro, pero no te podés olvidar Al mismo tiempo Claro Que fuiste jugador Y él, la verdad Que eso... Ayer lo escuché a Poncio Y ya te das cuenta Con los jugadores Que dicen... Lo quieren La verdad que Gallardo En el grupo En otro... De otra... O sea... No tiene nada que ver Una cosa con la otra Pero yo lo veo mucho Y porque soy muy amigo De Matías De Almeida también Ajá De Mati soy muy amigo Y yo lo veo eso Yo lo he... Claro, Mati lo mismo Cuando he estado con él Una vez vine cuando estaba en River Y vos ves como lo tratan Los jugadores Claro Y él nunca se olvidó Que fue un jugador Fue durísimo Y para Demar también Sí Pero no estaba bien No estaba bien Y creo que Como te digo Fue correcto Yo me enojaba Mirá que yo jugaba Cuando estaba Marcelo Yo jugaba de a 20 25 minutos Después terminé jugando Muchos partidos titulares Pero te calentaba Pero claro O sea No es que me calentaba con él Sí Yo sabía que era lo justo Que era lo lógico Que quería jugar más Pero... Lo entendía Lo entendía Lo entendía Son jugadores ya muy respetados Dentro del campo de juego En toda su carrera Pero en los finales de su carrera Son como pequeños entrenadores Dentro del campo de juego Sí, sí, seguro O sea que el salto Es como más lógico Me parece Y los tipos O sea ¿Quién no respetaba En los últimos años A Gallardo, Almeida O a Cimero Dentro del campo Pero ya hay una cosa Del liderazgo También hay Tienen una capacidad Que no la tienen todos Sí, pero yo creo Que también depende mucho Del cambio que hagas vos Claro Porque vos por ejemplo Vos sos un jugador Yo soy el entrenador Yo no puedo A los dos días Tratarte de usted No, claro O no hacer una broma contigo Yo te iba a pedir eso Que me empezaras a tratar Claro, claro ¿Qué le pasó a este? Claro, no Y la verdad Y el jugador Como te digo El jugador es medio Es medio bicho ¿Viste? Y si este ¿Qué le pasa? ¿Y soñás vos así En algún momento Con ser técnico? No, no ¿No te motiva No te motiva Viendo a estos pibes Que fueron compañeros Que la están rompiendo ¿No te motiva? No, no Hoy no Evidentemente No, no Nunca me llamó O sea Yo siendo jugador Yo veo lo que Lo que piensa el jugador Del entrenador Entonces no quiero Que los jugadores Piensen de Lilo Mirna Por más que dos Es bueno Pero hay casos Hay casos Pero acabas de decir Que es callado Pero puede ser otro Sí, no Pero igual Pero o sea Deben hablar igual Once estaban contentos Once también Y alguno viejo Como yo En el caso de Romarcelo Con 36 años Le agarra con 20 años Lo manda a la mierda Sí Me tocó estar con entrenadores Claro Importantes Yo era un gurí ¿Hay frases? Para mí eran los peores Y esto ¿Quiénes eran? No, yo tenía Por ejemplo Yo tenía un amor-odio Con Mancini Roberto Mancini ¿En el Inter? ¿En el Inter? No, en el Inter ¿En el Inter? ¿En el Inter? ¿En el Inter? Era amor-odio Él me daba para adelante Yo le daba para adelante A los dos minutos Nos peleábamos Nos peleábamos Me peleaba Yo lo peleaba Y él, claro Él no había hecho todavía Ese cambio de jugador Entrenador Claro Bueno, hay un refrán Pero tampoco le ayudabas mucho No, yo no Y claro Porque tenía 10 años menos Claro, claro Hoy ayudo a cualquiera Hoy ayudo al peor Hay un refrán que dice Que uno de los mejores técnicos Son los que tienen contentos A los suplentes Obvio Hablaban eso de Bianchi Por ejemplo en Boca En su momento Obvio Como armonía en el equipo No, está mal, está bien Claro Porque si el suplente está contento Es que el vago lo tiene contenido Claro, claro Porque es el más difícil de contener Los hace sentir más importante A los que no juegan Que es una realidad también Porque también El que no juega No le pasa nada bien No, no Para nada Para nada Tenemos un poquito Y ya se viene en México Una investigación muy concienzuda Acerca de su persona Tiene una información terrible Goles olímpicos Del Chino Recó Vamos a ver un poquito A ver 6 goles olímpicos Ayúdanos Ese fue el último partido Que jugué en el Inter Ajá Era contra... Olímpicos no de Juegos Olímpicos Sino Olímpicos de Córdoba Contra el Émpoli Fue el último partido Que jugué oficial en el Inter Fue... ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, crees por ahí Sí, jugué con... ¿Qué es lo largo? Jugué con una cantidad De jugadores argentinos Jugué con muchísimos Muchos Muchos, sí En el Inter pasaron La verdad Creo que pasaron 20 jugadores Sí, es como una fábrica del Inter La historia del Olímpico ¿Lo entrenás? ¿Lo tirás? No, no, lo entrenás ¿Lo entrenás? No, no lo entrenás Ah, no entrenás Te sale y... No, lo pegás ahí A veces entra, a veces no A veces tirás al centro Y a veces tirás con la coma No, entrenar No, entrenar... Pero ponele Vos tenías que tirar Todos los córneres de tu equipo ¿Sí? Sí Tirabas 4 córneres por partido Le apuntabas al arco No, no, no Y otro lo tirabas a los muchachos Sí, sí Iba variando Le pegabas Dependía mucho de... Dependía mucho del partido De la situación De cómo se daba Pero ahí un vientito Te da una mano Ah, un poco sí Un soplido En algún partido sí En este partido sí Por ejemplo Ese con Argentino Junior Sí Un partido en el estadio Es un partido amistoso Y ahí hay un poco de viento Y te hizo como la ayudita Acá no, acá hay más sol Acá hay más sol que en Arizona No hay viento Es un compa total Ven a compa No, no, no desmerejo su talento Pero digo Si un vientito Te la... No, no, no No, no, no Es verdad que si hay un poco de viento Ayuda Ayuda Claro Ayuda, es la verdad No, no te puede preocupar Sin calcular el viento No, obvio, obvio O sea, tenés que pegarle también Tenés que pegarle más o menos ahí Ah, muy bien Más o menos ¿Cuántos hizo? Porque tenías 6 en toda tu carrera? Sí Ah, re poquito ¡Es un contado! Una porquería, chévere Yo le dije Tiro 200 Cuidado Eso es verdad Eso es verdad ¿Sabés? ¿Cuánto tiene Messi? Cero Pero el porcentaje malísimo 6 de 10.000 que pateó Y bueno, ¿qué fue el equipo que más te, aparte nacional, obviamente, pero después en Europa que te marcó así? ¿El Inter estuviste mucho? Yo estuve, yo llegué al Inter, estuve un año y medio, me fui seis meses a Venecia, que fui a préstamo seis meses, volví y ahí estuve ocho años en el Inter. O sea, manejate todo. Fue un año en Torino, el último año, y un año y medio a Grecia, a un equipo, a Pañones, un equipo de Atenas. Pero la carrera, sí, fue en el Inter. Hay que hay un tuit, ¿no? Que dice... Chino recoba con el chino, la buena, la gente lo saluda, nadie al mal, le dice siempre con el chino, lo van con muerte, lo seguí toda su carrera. Debo comunicar... Saludos de Uruguay, besos a la gente. Este señor, a los cuatro años de edad, ya le querían comprar el pase. Y un millonario, ¿quién era un millonario el tipo de ese? A los cuatro años, ¿es cierto o no? No, a los cuatro no. ¿Cómo no? No, te exageraron. A los siete. No, a los siete. Tenía cuatro años y ya la rompía. La gente del club de Sudamérica le ofreció una casa a la familia y laburó al padre con tal de que fuera a jugar ahí. ¿Cuatro años? ¿Es todo mentira lo que está diciendo? No, yo no me acuerdo. No, era un nene. ¿Cuatro años no era contratista? Si era un nene. Entonces puede ser, capaz que lo contó, no sé. Esto lo dice en el libro ese que escribieron de usted, que yo vi jugar al chino. Sí. Bueno, ahí sale este dato. No, sí, pero... Ah, sí, le metió un poquito de... Le metió un poquito de... De niño. De niño. No, no, es que te... ¿Cómo arrancó? Te querían convencer, viste. En el barrio de fútbol te querían convencer con los panchos, con las golas. Esa época sumaba eso. En una época, por cada gol que hacía, le daban un pancho, ¿cierto? Sí, sí, eso es verdad. ¿Cuántos panchos comió? Muchos. El pancho en 46. Era un presupuesto de panchos, ¿verdad? No, mucho, mucho, mucho. Sí, claro. Dice que su padre le enseñaba a patear con la pelota mojada, bien pesada. No, de cuero. De cuero, para que le pueda pegar más de cuero mojada. Sí, no, no, de chico. O sea, eso es una enseñanza que le quedó a mi viejo del peta uiña, histórico del Uruguay, histórico nacional, sí. Y él siempre le decía a mi viejo, a los gurises que no le peguen a la pelota de plástico. Siempre pelota de cuero. ¿Me explico? Viste que la pelota de plástico es de plástico. Sí. Allí, Anitta. Y nosotros siempre con la pelota de cuero. Siempre. Entonces, la verdad, es una enseñanza porque la verdad, después vos te acostumbras a mi hijo. Mi hijo hoy tiene once y el nene le pega... ¿Son de cuero hoy? ¿De qué son las pelotas? Y hoy son... No se sabe bien. No se sabe de qué son. No se sabe de qué. No son, claro, pero digo, pero... No, viste que está la de playa, de goma, esa no. La pulpo. Pegale a la de cuero. La pulpo. A la de... Él tiene que tener una raqueta un poquito más pesada. No sé si después agarrás la otra y... Claro. Pero eso es algo parecido, ¿me entendés? Algo así. Ya de los cuatro, de los cinco, de los siete. ¿En qué momento tomás conciencia de que sos diferente, que tenés talento y que en tu compañerito empezás a ser el que todos quieren jugar con él, el habilidoso? ¿En qué momento te das cuenta? No, y yo no me doy cuenta, o sea, yo me... Toda mi vida fue una pasión el fútbol, ¿no? Fue una diversión, a veces equivocando los caminos de buscar la diversión en el fútbol cuando tenés que ser un poco más serio, pero nunca le perdí esa alegría. Entonces, yo nunca me... O sea, nunca, nunca... Siempre fue un juego, la verdad. Nunca me sentí mejor que nadie, nunca... Jamás. De chicos, yo me daba cuenta que hacía la diferencia. ¿Te dabas cuenta que era...? Sí, te dabas cuenta, sí. Ay, los compañeros, te das el chico, te das el chico. No, no, me acuerdo... No, no, me acuerdo que... Por eso te digo que no estaba, pero... Pero no, pero era algo como que a mí me dabas una cancha y era una pelota, un pedazo de pato. O sea, que nunca perdiste la... Bueno, de paso, pero de hecho, y chiveo lo nuestro, tenemos una nota que hicimos ayer con Manu Ginóbile y que la van a ver la semana que viene. Claro. Bueno, un año más de la NBA, 38 años... ¿Qué les enseñó? No importa, pero una de las preguntas que me interesaba, con este tipo así tan grosso, es si se mantienen felices, digo, sos feliz dentro de la cancha, o sea, ¿se disfruta a tan altísimo nivel de competición, se sigue disfrutando como un juego o es difícil vivirlo así? No, es difícil, es difícil. Por las presiones de todo el año. Yo el consejo que doy a los niños, por ejemplo, yo no sé, acá en Argentina, en Uruguay, como que las edades se han achicado, ¿no? Antes vos tenías que ser un buen jugador, ahora los 16, 17. No había esa presión de los contratistas, de los padres. Claro, los 10, 11... Hoy, 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 8, 9 años, los gurises, viste... Están ahí. No, no, es tremendo. Entonces, yo lo que digo siempre es que va a llegar un momento que tenés presión. Claro. Hay, hay presión, porque tenés presión... Porque no sea tan chiquito. O sea, yo creo que podés disfrutarlo más si lo vivís con alegría, pero hay presión, hay presión. Entonces, digo, dejalo divertirse, que vaya a tener el momento de tener presión. Pero hoy por hoy ha cambiado mucho eso, viste, hoy. Todo el deporte es terrible. Porque antes no era... Si antes salían los jugadores y tardicé 15, estabas jugando al fútbol, al tenis, ibas a todo y de repente... Sí, 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 así... Ahora los 11 ya están tipo, ¿no? Que deje el colegio, hoy están locos. Sí, sí, hoy se ha hecho muy, viste... Pero... Muy profesional, demasiado profesional, desde muy chiquito. Y llega un momento, por eso últimamente siguen saliendo jugadores, pero es más escasa la cantidad. Claro. Y sí, pasa, todo lo deporte ha pasado, porque... Se han venido, ¿no? Si tan chiquito no se aguanta. Entonces yo creo que eso lleva a que... O sea, te lleva a eso el hecho de que mucha presión... Cuando era jovencito el hombre tenía que entrenar. Sí. Y no fue al entrenamiento porque se fue a ver los videojuegos. Se fue a los videojuegos y el padre lo agarró de la oreja y lo llevó de nuevo. ¿Es cierto eso? Eso sí. Esa fue la última vez que me agarraron de la oreja. Esa fuente. No, viste, hay una... Esa fuente es terrible, es espectacular. El casquete de la carlita. ¿Qué caja? No, no, no. Esa es terrible. Esa era carlito, claro. No, pero eso pasé. Yo tenía el pelo por acá. Y tenía parte. O sea, arriba. Ahora está... Ahora te quedas ahí, bueno. Focame acá. O sea, pero tenía hasta acá. Y de ahí pasé, claro. Llegué a Italia y me lo corté. Antes... No, miento. Un año antes ya me lo había cortado. Pero eso tenía el pelo que era... Sí, sí. Como todo. Como todo lo que lo tuvimos ahora. O sea, era pelo negro, largo. Hicieron un casquete. Ahí no, ahí ya estaba mejor. No, acá ya era un poquito mejor. Pero me hice casco ahí. Con aguante. Sí, allá hacía un frío. La verdad que... Hablando del Intel y de todo, tenemos material hecho por Dieguito Corolla en su momento para el video. No manches, no. Hizo la cobertura del Soso. De tu debut después, una década en el Inter. Mirá. Miren estos dos goles de Recova, el uruguayo. Observen este, desde ahí, miren. El empate, golazo. Y ahora el que viene, el tiro libre, cuando perdía el Inter, miren. Lo dio vuelta el uruguayo, Álvaro Recova. Observen este. Al ángulo, el 2 a 1. Ahí está Álvaro Recova, qué jugador, hasta el arquero. Gol del Inter, golazo del chino Recova. Mi amigo, el chino Recova, ahí está. No lo pueden creer. Hay delirio en el Giuseppe Meaza. La figura del chino Recova. Ese. ¿Cómo crees? Yo tampoco. Vamos a explicar. Lo deben haber visto en las imágenes. Dos golazos del chino, dos zapatazos. ¿Qué hiciste? No sé qué hice. ¿Te equivocaste o no? No, no, que me voy a equivocar. No, no, que me voy a equivocar. Es Ronaldo, por ejemplo. No, Ronaldo, Ronaldo. No, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Llegó al pendejo del otro lado del charco y clavó dos. No, Ronaldo es Ronaldo. ¿Vos? Los pedobios. A ver, a ver, a ver, a ver. Un amigo que lo voy a saludar. ¡Hola, chino! El mejor jugador de la cancha. Hizo dos golazos. Ahora yo quiero saber, quiero que nos cuentes dónde está viviendo el chino. En mi casa. ¿Qué le da de morfar a tu vieja? Porque clava dos zapatazos así en cinco minutos. Spaghetti, torta, de todo. Comemos de todo. Te pega con los dos rebenques, son dos rebenques. Bueno, el Pupi Zanetti, periodista de lujo, le va a entregar al chino Recova el corolla en pelotas. Usted ya sabe. El corolla en pelota. Yo en alguna oportunidad lo gané, se lo merece mi amigo, el chino Recova. Fenómeno. ¿No más para vos? De oro, es de oro. Ojo que mirá que Javier se tiene uno. Yo tuve la fortuna de seguirlo en los pasos a él. ¡Qué bebé! 20 años me hemos quedado, quedó hundido. Quedó hundido, lo mataron. Aparte, dos por tres, un amigo me lo manda. Me dice, ¿eso sos vos? No, nada, mentira. Bueno, chino, ¿casi 20 años? 20, 20 años, sí. No, no, 18. ¿Nueve tenés ahora? 18 años pasaron, era 21 años tenía ahí. ¿Eso fue así? ¿Fue el debut de Ronaldo? No, fue la primera fecha. ¿Eso fue la primera fecha de Ronaldo? ¿Eso fue tu debut? Y entré ahí, entré y se lo voló. ¿Eso fue tu debut en el intro? Dos pepas adentro. Claro, porque debutábamos, o sea, debutaba él y yo estaba ahí. Yo la remaba, ¿viste? Yo venía remándola. ¿Y Ronaldo qué es? ¿Quedó contento? No, quedó loco la vida. Ah, siento. Sí, sí. No lo preocupó, estaba preocupado. ¿Y viviste tres meses en la casa de Pupi? Sí, con Javier, sí. Sí, tuve tres meses, sí. Un fenómeno. ¿Sí? Sí, Javier. El único tipo que está igual. En el mismo hopo de toda la vida. No, en el mismo peinado. Él a los 20, a los 40, va a pasar 20 años y el Pupi está siempre igual. Sí, sí. Totalmente lo contrario a vos, porque es un tipo que el primero de año sale a entrenar. Es un crá. Vive entrenando todo. Javier es un crá. No, Javier es un crá. No, Javier es un crá. Yo siempre digo, yo lo jodía siempre, ¿viste? Yo lo jodía, le digo, Javi, te va a pasar algo. Tengo un momento, claro. Él corre todo. Él, viste, el 25 a las 12 y cuarto estaba corriendo. No sé cuánto, 0, 0, 15 estaba corriendo un tipo. Un crá, un crá. Y vos le decías, pará un poco. Bueno, pero así corrí en la cancha también. Bueno, así jugó todo. Y se merece todo lo que ha logrado, ¿no? También. Nos traes una nota donde la señora decía, y el hopo del pelo, que está siempre igual, hace 20 años ahora. Pero por lo que decías vos, la carita también. Sí, la cara de cera. Como Mauro Salate. Para el museo de cera. Para mí están cambiados. Es mentira que son ellos. Pero la mujer decía, no, lo peor es que el hopo no se hace nada. No se pone gel, no se... Sí, le quedó, le quedó, le quedó. El hopo ahí. Un superhéroe. Un superhéroe. Un superhéroe. Un superhéroe. Un superhéroe. No, Javier, es un superhéroe. Bueno, la pregunta gancho hasta acá, todo muy lindo. Hay cierta intensidad. Yo creo que no la deberían hacer. Tengo más preguntas. Tienes un nombre de palabras, vino. Tienes sentado acá el chico de rarada. Tiene el gol y dijo, voy a por aquí, mi cama. No es para bardearlo. No, me parece que no. Pero tiene comportamientos raros que sería bueno aclararlo. Para ellos son normales, ¿no es cierto? Pero tuvo un compañero de habitación. No voy a dar el nombre, él me llamó llorando. ¿Llorando? 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 Por lo menos. Las iniciales. No, no, no. Una. Iba a la 11. ¿Ah? Las iniciales. Las iniciales. La gente ya sabe, más o menos. La gente... Se puede imaginar. Lo cuidaba mientras entrenaba. ¿A él o a él? A él. A él. Se hacía poner cremas. ¿Cómo? No, no. En serio. No puede hablar ahora. Después corto. Ponía hielo en los pies porque le tenía... ¿Me podés subir un poquito? Bajame un poquito. No, no. Pero tenía una... Usted dice que lo tenía como una geisha. ¿Una geisha? Le pasaba... Le frotaba un... No, 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 no. No, no. Llévatelo con el... Me frotaba de suficiente. Llévatelo. Ya volvemos. Me frotaba de punto. Chino, pero... Fuera de control. ¡Fuera de control! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hun del 31 año! ¡NENN RASMICHE CHINO! ¡NACIONAL EBOPS, c Fourth S uno! ¡Detrás de UberClettoria! ¡Que lujo, Chino, tener de acá! Qué car... Qué carrerón. Lo que pasa que, además de pegarle con una comba tremenda y con calidad y con talento, además le pegaba muy fuerte... Tenía mucha potencia en los pies La pelota de cuero Y ojo que Los últimos años Lo que creo que me hizo también Seguir Mintiendo un poco fue el tema de pegarle fuerte De tener buenos cuares Me parece que eso me ayudó Pero no es fácil pegarle con esa precisión Con esa potencia Talentoso Cuando uno utiliza más fuerza, pierde precisión Desde los cuatro años pateaba la pelota De la pelota del padre Y le pido otra cosa ¿Qué? Yo te veía Tampoco la tribuya es solo eso Como si después lo hubiese entrenado Lo veía ahí en la tele cuando lo mira Y una sonrisa Te pasa de todo por la cabeza Pero es Cuantos recuerdos Son lindos Es como todo, viste que la carrera del deportista Tiene momentos altos Felicidad absoluta y momentos tristeza Y felicidad que no querés salir de tu casa Y está Pero por suerte mostran todos los lindos Todos los lindos Igual digamos Además de todo ese acto así de hombría Que tiene Hay una pregunta gancho Que justamente no lo Tiene que ver con cremas y helitos A él también dice que le costaba despertarse Y entonces No sé, cuente A mí me da vergüenza Su compañero habitación ¿Qué pasó? No, no Yo he tenido los últimos años Ya de por sí, imagínate De joven me costaba levantarme Ya de grande me costaba mucho más Y lo que te va a costar Y lo que me va a costar Entonces como que Tuve compañeros Sobre todo en estos últimos años Tuve a Cacique Medina Tuve a Iván Alonso Que eran prácticamente Eran, viste, las niñeras, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Ellos venían Me tocaban Vamos arriba Despertate Iván, un fenómeno Iván que fue el último En el último año que estuvimos Bueno, las pre-temporadas Estábamos Iván, la verdad Yo siempre digo Me alargaron la carrera Porque Iván Le faltaba ¿Cómo era que te dije que me faltaba? ¿Pero ya sentías algo por Iván o no? No No, no era No era No era algo No era tu tipo Definido O sea, no estaba todavía Yo me imagino a los compañeros Diciéndole a Iván Escuchame una cosa No, Iván, pará Iván me llevaba el café Claro La media luna Te juro Levantalo con amor Que se levante contento Que no le repasen la tuya Porque después juega Que no le pese nada al chino Me ayudó, me ayudaron Bueno, mirá Iván Alonso Te ayudó tanto Tanto, tanto, tanto Que tiene algo para decirte Ay, a ver El fútbol creo que fue un poco injusto De juntar los medios viejos Pero bueno Tengo la satisfacción de que De que nos juntó Y que compartí entre una cancha Con uno de los mejores jugadores Que jugué en mi carrera En mi carrera deportiva Te vas como te tenés que ir Te vas campeón Y lo más lindo de todo esto Es que Lo que hoy el fútbol nos aleja La amistad que sembramos Desde el día que nos conocimos Ha hecho de que, bueno De que hoy se termina Compartir el fútbol juntos Pero seguiremos adelante Con nuestra amistad Y compartiendo Desde fuera de las canchas Nuestra unión profesional Te mando un abrazo grande Les mando un abrazo a todos Un beso grande chino Y que disfruten el programa ¡Gracias! 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 ¡Mensaje de voz! ¡Qué gran! Parte de nuestras secciones Para los invitados Así que ahí te van Son de esos juegos O sea, yo Creo que los que no te conocían En esos años Que tuve la suerte De estar en Uruguay De vuelta Me llevo un lindo recuerdo De todos Y espero que Todos los compañeros Que hayan tenido De facilismo No, no todos No todos No se lo digas Se acabó por recibir Un mensaje re lindo No cortes el clima Porque ahora lo vas a matar ¿Por qué? Esto pasó En una concentración De los céspedes En el congesplejo Del club Sí, sí Él era el único Que tenía llave De la habitación ¿Y? Y tenía un novato Sí Viviendo con usted Sí ¿Usted era cómplice? No era cómplice Me robaron la llave No No, pero ya pasaba Yo tenía un compañero De habitación ¿Lo querés? ¿Lo contás vos? No, no No, yo digo Pero por favor ¿Qué pasa? El primer día Le desarmaron la cama Eran dos camas ¿No? El primer día Le desarmaron No es de broma Le sacaron Le sacaron la cama El segundo día El colchón Para afuera de la habitación No, qué pesado El tercer día La cama entera Para afuera de la habitación Qué pesado La cuarta vez Estaban a 100 metros De la habitación Imagínate Salí de la concentración Agarraron la cama ¿Y qué pasa? Yo cerraba Y me roban la llave Sin querer Otro compañero Que es un bandido Me robaron la llave Y bueno Le sacaron todo para afuera Y me culpaban a mí Pero yo en realidad No fuiste No, me la robaron Me la robaron Está bueno que lo desmientas Está bueno que lo desmientas Le dicen lo contrario Que entregaba 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 Y los horarios, ¿no? ¿Dónde los pasaron? Era rarísimo Así que ahora las amistades Bueno que hiciste con este muchacho Último ¿Qué amistad te quedó Del fútbol así rara Por ahí Con un croata Con una, no sé O no No, no, no Te digo, mirá Del fútbol De Europa Tengo Que hablo muy seguido Con Matías Con Almeida Con Mati Hablo Le tengo un cariño Tenemos un cariño enorme Hemos estado Él me ha caído disfrazado En Uruguay Cuando yo Hicimos 10 años de casado Cae un Una mina de espampanante ¿Vos ves? Una minifalda No Todo, viste Y era Matías Porque era un baile de disfraces Era una fiesta de disfraces De 10 años Claro Y él cayó de sorpresa Porque no sabíamos Y entonces te dijo No, porque mi señora Había hablado Con la policía de Luciana Le dijo Hola, bebé Y digo ¿Y ese? ¿Esa quién es? Dijimos Estábamos medio copeteados Decimos ¿Ese gato quién es? Claro Dijimos ¿Ese es quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y era Matías Matías Aparte, claro ¿No es? Como es cariño Una peluca Y sabés que soy un hombre Pero Matías Viste el fútbol ¿Todo? Y del Matías Con una peluquita va ¿Eh? Con eso No, ahí La verdad Hace Ahora Estuvimos de vacación En Miami Con la familia Y hablaba con Vieri Y hablaba Vieri Bueno Sí He hablado con Toldo Por ejemplo Toldo me invitó A hacer Me invitan Por eso se piensan todos Claro Yo tengo 39 Y ellos han dejado capaz Con 36 Y ellos se piensan Yo estoy Y me invitaban a jugar Tipo de los partidos De esos De exhibición Eso que juegan Los ex jugadores Contra el Bayern Contra el Real Contra Y yo no Estoy jugando Estoy jugando Ahora jugaban Pero no volviste a Italia No, todavía no volví No volví Te preguntábamos Después de 10 años En el Inter tan fuerte O sea Yo después me fui a Grecia Un año y medio Y ahí volví Yo tengo la casa Ya todavía Entonces Tengo Sí Tengo que ir En septiembre Seguramente Tienes que limpiar Negro No, no Hay gente Hay gente Pero mantenés El hecho de Me quedé con eso Ya que lo nombrás Pregunto porque Tengo mi casa allá Sí, sí Es como una cosa Que todavía No querés cerrar Tengo muchas cosas Vas a volver ahí Y ya te quedás un tiempito Lo que pasa es que A ver Uno tuvo la suerte De ir a De ir a Otro país, ¿no? Tu país es Uruguay En el caso mío Es Uruguay Entonces, viste Lo que vino después Es todo Medio de arriba Pero, ¿qué pasa? Pero fueron 10 años Entonces Mis hijos nacieron allá Cuando volvimos al país Ellos eran más italianos Sobre todo Por la manera de hablar Viste Era muy cómico Escucharlos hablar ¿Entendés? Y hoy por hoy Ellos están ahí ¿Cómo? Esos se irían ¿Cómo? Esos se irían La familia en sí Viste Nuestra familia se iría Con el italiano Y el tauro uruguayo ¿Cómo deben hablar? No, no, no Yo la verdad Yo la manejé Yo bien Yo bien Yo no soy experto En italiano Pero hablo bien ¿Qué edad tiene sus hijos? ¿Eh? Los nenes tienen 15 La nena cumplió 15 ahora Y el varón cumplió Tiene 11 Cumple 12 Claro, bueno Están en una edad Sí Bueno Vamos a coronar toda esta entrevista Que nos queda un poquito más Con el mejor gol El mejor gol Lo dice nuestra producción Ah, fue elegido En 1997 Como el mejor Bueno, loco Si Vodo eligió el mejor gol Por eso Me voy Quería saber Claro Quería chequear ese material Por la duda Imagino que la elección Tique gol El mejor gol Elegido en el 97 A ver Ah, es una gran maradona No, pero la regala No Un gol maradoniano Como en el 86 No, por eso de nuevo ¿Cuántos años tenías acá? No, bueno Pero Maradona le hizo en el 86 20 años Se da al arquero Se da al arquero Mirá Es Messi ¿Y qué la agarra? ¿Y qué la agarra? El chino Contalo vos, chino Lo que ibas sintiendo No, y ahí se va dando la jugada Era un partido medio cerrado 0 a 0 Y la verdad La agarro La vengo Porque ellos De contrabolpe No estaban llegando Y en esa pelota La agarra el arquero Y me la dan seguida a mí Y yo arranco la jugada Pero sin O sea Sin saber A dónde iba a terminar Claro Lo que pasa es que después Se me van abriendo Los defensas En el sentido Que van pensando Que la voy a pasar Hago alguna maga Y después ya Adentro del área Como que ahí Ya arranco para adelante Y bueno Después seguí corriendo Y está Hoy si arrancaría Desde el área mía Hasta eso Tendré que tomarte un remis No Imposible Tendré que tomar un remis Hoy no puedo hacer Ni 4 metros de eso Ya cuando me la da el arquero De ahí pase de 40 metros Ahí sí Me la daba el arquero Pase de 40 metros Eso sí Se la ponés acá Un chino recó Es un crack Se queda con nosotros Vamos a cerrar con música Te quedás chino Se queda con nosotros Y ya venimos con música Qué grande Te quedás chino Te quedás chino Y ya venimos con música 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 Gracias.